Se acerca el día de la gran carrera nocturna por la diabetes, la Flormund 2018, que se va a celebrar en la avenida Carlos V de Carrizal el 17 de noviembre. Durante toda la jornada se irán sucediendo diversas actividades que culminarán con una carrera llena de colores fluorescentes, diversión y solidaridad. Por un lado, por la mañana se abrirán a las 10 las carpas informativas de prevención de la diabetes, pruebas de glucemia, medición corporal, stand de nutrición, castillos hinchables y empezarán a impartirse charlas de sensibilización de la diabetes que se van a complementar con un desayuno saludable. Además, a partir de las 12 del mediodía se contará con diversas exhibiciones deportivas a cargo de los clubes de gimnasia rítmica Aroce y Besai, el club de karate ukon y exhibiciones de judo, jiu-jitsu y bailes latinos por parte del club deportivo Villas Claras. Por otro lado, la jornada nocturna incluirá un calentamiento con zumba y body tonic a partir de las 7 de la tarde para dar comienzo con las distintas modalidades de la carrera a las 8 de la tarde. La velada concluirá con las actuaciones musicales de DJ Samito, Kilómetro Cero y Blas Cantó.